Música Bendita TV tiene el honor de homenajear a nuestro invitado Fernando Vilar el conductor de Telenoche 4 durante más de 20 años Señoras, señores, tengan ustedes muy buenas noches Muy bien, hoy nuestro compañero Fernando Vilar está de cumpleaños Hoy hace nada más y nada menos que 20 años que conduce Telenoche En poquitos minutos sabremos el resultado global de las elecciones del mes de octubre Gran drama social Gracias, Fernando Vilar ¿Algo para compartir? Sí, mucha emoción Felicitaciones Muchas gracias Este prestigioso periodista de origen portugués También recibió distinciones en su país de origen Pero acá aún hay compañeros que no lo reconocen Tengan ustedes muy buenas tardes Muy buenas tardes, muy buenas tardes Roberto, Roberto, tú eres Fernando, perdón Mucho gusto Mucho gusto, Lucía Blocari ¿Por qué te dicen en portugués? Ah, porque nací en Portugal Tan portugués sos que además tuviste un reconocimiento en tu país Sí, otra sorpresa Manuel Fernando, Correa Vilar Pero quiero compartir esto con los mis paises que están allí Si bien es un periodista imparcial Como hincha y jugador de fútbol Es muy temperamental ¿Puede ser que en un partido de los famosos Te fuiste del partido? Porque no me pasaba la pelota ¿Querés que te diga quién es? Sí, por favor Juan Ramón Carrasco fue el peor J.R. El esposo de la señora Claudia Fernández el otro Pero Carrasco empezó a hacer bobería con la pelota Entonces se pone a hacer dos balas y le roban la pelota dos a uno Yo dije, el próximo gol que sea así me voy Y el juez Carrasco solo te fuiste Te fuiste A lo largo de tantas emisiones en vivo Es imposible no cometer errores ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches Muy buenas noches y bienvenidas Confirmamos 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 A ver, ¿me prestás el tuyo? Ahí está Vamos a comenzar la información Vamos a hacer una pausa y venimos en instante con más telenoche Este guarismo es uno de los más bajos Fernando tiene una relación muy descontracturada con sus compañeros Y eso se nota en el trato al aire ¿Qué le vas a pedir a los reyes? Siempre pido ropa ¿Interior o exterior? Pedimos ropa ¿Interior o exterior? No, no, ropa, ropa exterior ¿Usted ya pidió? Yo estoy haciendo la carta, es muy larga La carta Ah, larga Claro Me encanta el canto de los pájaros detrás tuyo, Marcelo Lo escuchaste vos, nada más Ah, y no, tenés razón, están cantando los pajaritos Si están adentro, los encuentran y para la próxima nos dicen dónde están los pajaritos ¿Les parece? Ahí está, para la próxima te muestro el pajarito Bueno, les dejo de ver, es Marcelo Estamos en horario, son las 25 ¿Conocías un tambo por dentro? ¿Alguna vez fuiste alguno? Eh, en lo personal no Te iba a preguntar si alguna vez ordeñaste, ya me ahorro la pregunta Este, no, no, nunca tuve la satisfacción de ordeñar O sea que de la leche, solo en taza y en la manteca Eh, sí, en algunas tortas también Yogur Yogur, es como no Queso Este, de los convencionales Sí, sí Y bueno, ¿y quién no se tomó una lechita? La leche, pum, explota, te moja todo ¿Quién no se tomó una lechita? Marcelo, estamos en horario... Son las 25, eh Y claro, Fernando no es solo un gran profesional También es un hombre sensible Por eso, es un grande de la televisión uruguaya Nosotros lo que hacemos es poner la cara A veces para que nos aplaudan, a veces para salir en Bendita TV Han sido 20 años en los que ha habido de todo Muchas alegrías, muchos insabores, mucho trabajo Pero lo que también siempre estuvo fue el cariño de muchísima gente No sé si de todos, pero de muchísima gente de la que trabaja, ha trabajado Y seguramente trabajará en el Centro Montecalvo de Noticias Y seguramente trabajará en el Centro Montecalvo de Noticias